Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gerald Romante, profesor de Educación Física, encargado de Electraescolar Instituto San Vicente, y los dejo cordialmente invitados para que puedan asistir mañana a las actividades que se realizarán en torno al día de la actividad física. Los dejo cordialmente invitados, tendremos una Zumbatón, tanto abierta como para padres, alumnos y comunidad institutana en general. Los espero.